¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy Comandoseco Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y os traigo la clase con la que me saqué la última nuclear El nuclear en bondel Y que yo creo que es una clase incluso muy buena Pues para jugar a hacer nucleares tanto en solos Como también a hacer nucleares en equipo ¿No? Y es una clase en la que tengo El arma más polivalente del juego Aunque se puede cambiar por algún subfusil a ver alguna opción Y llevamos el escudo ¿No? Es una clase como os digo que básicamente sirve Para llevar los elementos, que es lo que hice yo en el gameplay Si queréis ver la nuclear la dejaré por aquí arriba Y también en la otro y en la descripción por si queréis Ver como la hicimos y todo eso Esto es una partida normal para que veáis que la clase también Funciona en partidas normales, para poder jugar a ganar Hacer support a tu equipo y todo eso Ya vais a ver que veo un poquito de apoyo pero también mato más gente Así que está muy bien ¿No? Entonces, como veis llevo granada de humo Porque creo que para revivir y para escaparte Es muy útil, más que tener stuns o algo del estilo Con mina de proximidad Porque con esto pues podéis defender la nuclear Poniendo minas o una posición Os queréis crear en una casa defendiendo pues podéis poner unas minas Para matar gente o que os avise Y luego pues las perks que llevo son estas ¿Vale? Estas son de medios pues para poder llevar dos armas Maratón para correr más rápido Podéis cambiarlo por perdón de explosivos si queréis Porque no vais a correr tanto Para que no se hagan daño las granadas Y luego llevamos Presti para poder cambiar rápido de arma Tengo el escudo, me meto en una esquina Me cambio rápido de arma O para sacar rápido el escudo si me quiero cubrir Y también la alerta máxima para yo estoy con el escudo Y saber si me están aboniendo por la espalda ¿No? Y girarme rápido o lo que sea Pero lo importante en este caso sería la Reserva Un arma que he configurado para que sea buena en todas las distancias De cerca, de medias y de lejos Como veis tenemos el láser Que para apuntar rápido junto con la mira Kronen Mini Pro Se puede cambiar por cualquier mira Pero tiene que ser corta a poder ser ¿Vale? O incluso sin mira la podéis llevar Pero yo recomiendo que pongáis mira La ERG-X1 Que le da más control 60 balas Y la proto de empuñadura Otra opción que os doy Si queréis jugar un poquito más agresivo Y solo de cerca Podéis ponernos su fusil Yo os recomiendo que sea pues O la MP7 O la Lachman O la ISO Son los tres que yo os recomendaría Para llevar con escudo Sinceramente Y de hecho cuando la gente lleva sniper En rank y tal Suelen llevar pues una MP5 O una ISO Porque va muy bien de cerca ¿No? Tenéis que configurarla quizás por ejemplo Si queréis poneros la ISO Yo la pondría con esta clase Pero le pondría un cañón largo ¿Vale? Porque vais a disparar de lejos Sobre todo muchas veces Entonces Yo si queréis utilizar la ISO Como complemento La llevaría así ¿Vale? Voy a poner los ajustes un poquito por aquí Esto básicamente sería Hacerlo así El láser del 7 Y la mira Como estáis viendo Aparte del cargador Y nada chavales De juego la partida con la Resolve Aquí con el escudo Espero que os mole gente Al lío Ha muerto De arriba ¿Eh? Nos disparan Pongo escudo Están ahí Eh viene Me busea ¿Eh? Me busea No veo Tiene el humo Tiene el humo con él De ahí bailando Me voy Lo tengo detrás Aquí, aquí Los dos conmigo No voy Están a la derecha A la izquierda están Ha batido uno Ha batido dos Están ahí todos creo ¿Eh? Me mira uno de derecha también O de detrás Así en el mercado Creo que es el último de ellos Ese le he dado Cracket 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 Tiene otra enfrente creo Sí, está cracket No, no, os digo el cheto Se ha ido con mis harías Ha venido Hola amigo ¿Qué tal? Yo voy a tiro el tío El escudo es got ¿Eh? Vale, este tiene un compañero aquí arriba Creo En la siguiente En esa no En la siguiente Están pegando aquí Sí, sí Está aquí arriba El compañero Está pegando con otro Creo Me cae uno ¿No? Atrás Me voy a ir de atrás Cuidado ¿Eh? Ha batido Cuidado ¿Eh? Ese no tiene res Ha batido Sube a alguien Sube a alguien por esta escalera Ahí me he caído Hay uno más ahí dentro ¿Por ahí estás? Aquí dentro Está aquí dentro Se ha tirado uno Lo mato Son dos más Dos más Me has abandonado Me voy Sí, ha de aquí también la ha dado Le he escuchado yo Se ha pegado doble arrojadizo Ya vean A mí me ha dado De la barriga Eh, señora Morese Tenía placas Es un poco falso El arrojadizo Hay más gente por aquí ¿Queréis ir a la clase? He matado No, no He matado No, he matado otro He matado otro equipo Tenía solo una placa Tenéis aquí Tenéis aquí loot De antes Yo he quedado La caja Aquí más dinero Tengo caja de placas yo Tomar Yo soy el support del equipo Esta partida Roll de support Tomar, caja de muni Espera, no me voy a tirar Tomar, tirar a Tucheto Para que no se... ¿Qué hay, alguien? Solo creo un vuelo de reconocimiento UAV en posición Reconocimiento activo ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uf, una bala Ha cruzado, es cierto En sí, manetista Ha cruzado Ha caído ahí Qué pena, tío Se ha quedado muy tocado A la derecha ¿Está subiendo este men? El otro Volando Ya está aquí, ¿no? Son dos, son dos Uno en uno Y otra a la izquierda Ha saltado ya Ha saltado los dos Ha saltado los dos Ha saltado los dos Os tiro y vuelve Ah, son tres, son tres Derribado dos Son tres, tú Hostia, yo tengo aquí otro equipo Fuera de comisaría Derribado dos Que va el último A ver ¿Por qué mañana no hago mapa? ¿Qué me tengo mapa en el juego, chico? ¿Qué quieres? ¡Uli! Un beso Era un niño Niños CDLs Sí, pero ese CDL es de... CDL es de palo El bueno es el mío El iricente Que da miedo Siguiente Ahí arriba Los de antes Sabrán que me he puesto a caer A ver, voy a ayudar De mol, ¿no? Escucho los disparos Tocado uno Un abatido Ah, pues Tienes aéreo, ¿no? Tengo humos, yo Mierda, de mol De ahí Le estiro un aéreo A uno de los de frente El derribado, ¿eh? Tira un aéreo, Cheto Para que se vean para atrás Ese está cayendo Es el que mata a Cheto, yo creo ¿Me he pegado un poco? Y tienes uno ahí abajo, ¿eh? O está volando No, ese está abajo O arriba en el tejado Yo estoy con el charro Para este ¿Veis al otro? No, es que tira yo un V-Sat, Cheto Aquí está muerto Agajo He tirado yo un V-Sat Por eso ves el minimap Vamos a Market Hay tres en el tema Market Están tirado up 100% Están cruzando Yo creo que esos son los que nos han matado varias veces Ah, los que Eso les he tumbado yo a uno Pero me he ido para atrás Para los de mall Hay uno con fantasma a la derecha, ¿eh? Está solito Sí, a ver Pusea también una parte de la universidad ¿Quieres ir a por el de derecha primero? Está tumbado, ¿no? Está pinchando No, ha muerto, creo Ha muerto, ha muerto Me habían tumbado Me pegan a mí ¿Ha batido el marcado de izquierda? Hay uno ahí dentro, ¿eh? De la casa ¿Ha tirado humo? Tengo uno debajo o detrás No lo sé Debajo en el todo Lo he visto ¿Ha batido? Tengo otro enfrente yo Hay dos aquí Tira para abajo Hay tres, hay tres Bueno, ha batido Os puse a otro, ¿eh? Puse a otro ahí Blanco sin más ¿Ha batido a esa chica? No la veo Tengo uno debajo yo, ¿eh? Ah, se pincha Vale, tenía yo otro debajo, creo Con fantasma Creo Ha dicho Cheto, cheto Cheto, cheto Cheto Están ahí arriba, ¿no? Deja una máscara por ahí Tien que venir Estoy cheto, sí Cheto Estoy en el aire, a ver si los veo En el tejado no están, ¿no? En el arras En el arras Ah, vale, vale ¡Eh, cae uno en mall! Cae uno aquí ¿Ha entrado? No, está abajo Ah, no, está aquí Me lo ha saltado O ha subido y ha bajado Creo que ha subido y ha bajado, ¿no? Eh, justo Vale, tiene que venir gente de aquí De... ¿Aquí no es que haya la nuclear? Nuclear, nuclear Tienen que venir los de verde O sea, los de azul estaban cruzando ya A ver los de azul si vienen Marco a uno, pero se marca Están ahí, Daikiri Están apuntando Están apuntando Están que venir, ¿eh? Tienen fantasma a dos, creo Como eso está así Sí, ha ido con fantasma ahí Una arriba y una abajo Mirad, mira Están dos arriba Ha ido para abajo Uno casi ha batido Ha ido para al lado Eh, nos ha ido uno a mall, ¿eh? ¿No os lo veis? Detrás vuestro, chavales, dos Uno Sí Me marca uno arriba Me marca uno arriba contigo Está en... Me está disparando el de comisaría, mierda Está aquí Están aquí en mi piso Tenéis uno con fantasma, na' mí, ¿eh? Abajo en el todo Con escudo, ¿eh? ¿También? ¿Uno cracker? ¿Uno batido? Vale, es el de comisaría Su compañero, puede ser Me han pillado de comisaría, ¿no? Sí, es el que me está disparando a mí Igual es su compa, ¿eh? Sí, les ha revivido Tiene pinta Eh, tengo caja de muni, yo sí Voy, tiro munición y voy ¡Oh, mi izquierda! El de comisaría está dando por culo Que flipas Toma, chete una máscara por si acaso No sé si tienes El del sniper está comediante, ¿no? Han tirado caja... Han tirado tienda aquí Conmigo Eh, tirolina, ¿alguien? ¿No? Escuchando a tirolina Ya, y la he mirado y no hay nadie Tengo la tienda más o menos controlada Igual ha sido el dron al soltar la caja Que suena como una tirolina No, no suena como una tirolina Suena pom, pom No, pero tienen como un cable Mira, si están comprando Un abatido y otro ahí al lado suyo, ¿eh? Justo abajo Va a revivir Me dio minas Estoy mirando a la tienda, no veo Son tres completos Los de escudos Es que por zona ya, ¿eh? Voy a seguir por izquierda full Les molesto yo Por zona Aquí más sniper Tenemos posición nosotros Estoy cruzando yo Uno casi cracker Detrás del bus Están en el bus todos Sí Uno down Viene otro más Por donde yo Por donde yo Están rotos Casi rotos Muertos Adiós 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 Adiós